continuamos viendo el sistema de videovigilancia de QNAP como ya vimos en el vídeo pasado es un sistema muy robusto muy potente que puede hacer muchísimas cosas sobre todo muy apoyado en la inteligencia artificial teníamos dos maneras de hacerlo que era a través de un grabador que se llama QVP o a través de instalar una aplicación dentro de los NAR de QNAP que se llama QVR Pro o QVR Elite así que venga vamos a continuar aparte de la búsqueda inteligente hay una función muy importante dentro de la inteligencia artificial de este tipo de sistemas de videovigilancia que es el reconocimiento facial en QNAP hay varias aplicaciones se puede hacer de varias maneras así que como es un poquito lioso te lo voy a explicar vamos allá que en este caso tendríamos Facelink, Facetager y Faceinsight qué diferencia hay la siguiente mirad venimos a la web de QVR Face como es lógico nos dice que es para el reconocimiento facial aquí nos explica un poquito qué es lo que se puede hacer nos dice que se puede incrementar la potencia de reconocimiento a través de una TPU eso está muy muy bien como os he comentado antes y mirad la diferencia está aquí aquí está Faceinsight, Facelink y Facetager, Facetager es el que menos requisitos de hardware tiene Facelink aquí nos dice que es un poquito más potente y evidentemente va a necesitar mayor hardware y luego Faceinsight que Faceinsight es la propia de QNAP aquí está el desarrollador de Faceinsight es QNAP y luego el desarrollador de Start2 son Start2 empresas y aquí nos dice la precisión que tiene cada una de ellas la velocidad que tiene y algo muy importante como os he mencionado antes tiene TPU Faceinsight pero las otras dos no y aquí la potencia que nos hace falta de procesador y luego aquí los precios y luego la configuración sería muy sencilla aquí tengo las tres aplicaciones la detección de movimiento no la vamos a ver porque siempre es lo mismo y vamos a probar con la propiedad de QNAP que es esta QVR Faceinsight la abrimos y nos dice crear una tarea le damos a crear una tarea y nos pregunta por el origen del vídeo aquí tendríamos desde la propia aplicación aquí tendríamos a través de un flujo RTSP y después si tenemos una cámara con inteligencia artificial que ya la llevo incorporada desde la cámara con inteligencia artificial decimos que desde la propia aplicación nos pide un nombre de tarea le ponemos un nombre cualquiera y aquí nos dice qué tipo de análisis queremos hacer general o estricto general como bien dice aquí sería para la detección de caras pero en un comercio en algún sitio donde realmente no nos hace falta una detección muy precisa y estricto sería para escenarios donde realmente sí que necesitamos un ajuste más fino por ejemplo para fichar en una oficina nosotros podríamos hacer un reconocimiento de las caras para saber qué empleado a qué hora ha venido a qué hora se ha ido es decir cuando necesitamos un reconocimiento más fino tiene las funciones de detección de sexo de edad de emoción y luego de mascarilla yo el de mascarilla no lo voy a marcar está en beta como podéis imaginar la detección no es exacta pero bueno es una cosa aproximada y le damos a siguiente ahora nos dice qué cámara vamos a utilizar yo marco local le meto el usuario y contraseña y le damos a siguiente aquí tengo ya las cámaras y voy a elegir un stream este de aquí y le damos a siguiente nos dice que ya ha terminado y le damos a finalizar le digo que ya no quiero añadir más eventos y está realizando el reconocimiento esta cámara como vemos aquí con la licencia gratuita tenemos hasta 20 personas y tenemos creado una tarea de dos ya está ya está analizando aquí tenemos ya la imagen y ahora vamos a ver qué tal ha funcionado el reconocimiento y hace varias horas que lo he configurado he pasado varias veces por delante de la cámara he estado haciendo pruebas aquí tenemos las dos cámaras y vamos a ver qué tal ha funcionado esta cámara de aquí lo voy a poner en grande esta cámara de aquí como tiene un zoom óptico esta cámara de billy es la que mejor ha funcionado porque hacía como unos primeros planos aquí está este sería un reconocimiento positivo que ha hecho aquí tendríamos otro reconocimiento que ha hecho de mi hijo aquí tendríamos otro la edad me marca entre 20 y 45 cuando realmente tengo 52 y luego en el estado de emoción siempre pone neutral aquí a mi hijo le ha puesto feliz pero bueno también es una manera un poco aproximada eso es lo de menos y luego en cuanto al reconocimiento de la otra cámara aquí ha funcionado bastante bastante peor porque porque esta cámara como podéis ver tiene un plano muy lejano cuando yo estaba en esta zona de aquí nunca me ha detectado la cara y sólo me la ha detectado tanto a mí como a mi hijo cuando estaba muy cerca aquí tengo una que me ha acercado mucho básicamente estaba mirando a la cámara aquí me ha agachado a coger una cosa y estaba la cámara y me ha detectado también aquí mi hijo básicamente lo mismo también mirando a la cámara y aquí tendríamos otra es decir que es muy importante el tipo de cámara que tengamos este tipo de cámara que estáis viendo ahora es una cámara que está pensado para vigilancia perimetral es una cámara que no está pensado para esto está de aquí como tiene un zoom óptico sí que ha sido bastante más precisa también es bastante importante la posición por ejemplo esta cámara de aquí está tapo no ha hecho ningún reconocimiento también la configurado pero como está en alto tiene una vista muy panorámica y está en un plano cenital visto desde arriba no ha hecho ningún reconocimiento y algo que no he probado pero que sí que creo que sería bastante importante sería colocarle la TPU para que haga el reconocimiento de una manera más rápida porque muchas veces sí que detectaba la cara pero no le daba tiempo a hacer el reconocimiento facial seguramente si lo hubiera probado en el QNAP con QTS giro como tiene un procesador muy muy potente ha habido más rápido pero tened en cuenta que una TPU vale muy poquito dinero y que está específicamente diseñada para eso no es lo mismo un procesador que una TPU porque no es lo mismo la potencia que puede desarrollar un procesador aún así específicamente diseñado para inteligencia artificial y si nos venimos a los registros aquí están todos los registros y ya desde aquí podemos darle y ver la imagen y por supuesto esta imagen también la podríamos descargar y aquí si le digo buscar aquí estarían ya todos los reconocimientos que ha hecho y bueno aquí dice que a mí me ha encontrado siete veces y a mi hijo uno y lo cierro para el reconocimiento facial es muy importante la nitidez de la imagen es decir que la cara se vea nítida que se vea bien para que pueda hacer un buen reconocimiento por lo cual es importante la calidad de la cámara que sea una buena cámara que tenga una buena definición que la imagen sea limpia y también es muy importante elegir la cámara adecuada porque porque como acabamos de ver si la cámara tiene mucha anchura es decir tiene un angular muy grande lo que ocurre es que se ven en pequeñito las caras las caras no se ven bien por lo cual tendremos que buscar una que sea como más estrecha que sea como más dirigida con mayor zoom y luego también es importante la posición y por supuesto si el reconocimiento facial lo podemos hacer a través de una o dos tpus ya sabemos que tanto aquí como en los nars de cuna soportan tpus muchísimo mejor y como podéis imaginar este sistema de videovigilancia está muy enfocado a pequeños negocios a tiendas oficinas a pequeñitas empresas y por eso tenemos varias herramientas como qvr center o qvr ward de tal manera que por ejemplo con la primera con qvr center vamos a poder administrar varios servidores o varios grabadores o varias aplicaciones de qvr pro de tal manera que imaginad que nosotros tenemos varias tiendas por la ciudad o varias tiendas por varios sitios y cada una de ellas tiene qvr bien sea en un grabador como éste o bien sea en una aplicación instalada dentro del nas de tal manera que vamos a poder administrar todas desde un único punto a lo mejor en la oficina central o en una sede central vamos a poder ver todo y qvr ward es una conmutación de alta disponibilidad en el caso de que nosotros estuviéramos grabando todo aquí o en cualquier nas y de repente escenas fallara y fueran unas grabaciones que fueran críticas imagínate una joyería un banco algo así qvr ward automáticamente se va a hacer cargo de las grabaciones va a crear una redundancia y no vamos a perder ninguna grabación si son grabaciones que son muy importantes para nosotros le voy a conectar mi televisión una de las dos salidas hdmi recordad que tiene dos salidas hdmi y podemos conectarle dos monitores en 4k le he conectado también como podéis ver un pincho para conectarle un teclado y un ratón inalámbrico y vamos a mi televisión y vamos a ver cómo se ve aquí tenemos mi televisión conectada al qvp conectada a través de la salida hdmi podríamos colocar hasta dos monitores 4k como esta televisión que es una televisión 4k y si os fijáis aquí podemos ver lo mismo que veíamos a través del ordenador tengo las cuatro cámaras desde aquí podría elegir qué tipo de cámaras ver o qué tipo de visión ver si yo le doy aquí podría haber por ejemplo las cuatro cámaras aquí tengo las cuatro cámaras o si quisiera haber dos cámaras o solo una cámara le daría al flujo que yo quisiera al stream que yo quisiera aquí al igual que antes podría haber el histórico de todas las grabaciones aquí también tendría la búsqueda inteligente aquí lo podemos ver no lo voy a hacer porque ya lo hemos visto y desde aquí podría controlar la cámara lo voy a cerrar desde aquí podríamos controlar la cámara para hacer un zoom para acercarla para alejarla evidentemente siempre que fuera una cámara que se pudiera hacer por ejemplo si yo pongo esta cámara de aquí que es la cámara motorizada aquí está yo desde aquí desde estos controles podría acercar o alejar aquí está podría acercar o alejarla o moverla arriba abajo el patrullaje lo que yo quisiera desde aquí podríamos desplegar para ver todos los eventos esto es porque las estado conectando y desconectando por eso aparecen bastantes mensajes desde aquí tendría también el resto de controles que también veíamos a través del ordenador y como podemos ver es la misma interfaz que veíamos a través del ordenador pero en este caso controlado a través de un ratón a través de un teclado en un monitor o en dos monitores y esta parte de aquí es también bastante interesante la voy a abrir para que la veáis aquí podríamos cargar el plano de la tienda del local de la nave industrial donde estén colocadas las cámaras colocar las cámaras y así veríamos exactamente el ángulo que barre cada una de ellas y veríamos la distribución de las cámaras vuelvo a colocar todas las cámaras y si quisiéramos una visión más grande es tan sencillo como apartar todos los controles y veríamos todas las cámaras en grande y como es lógico tanto al grabador como la aplicación instalada dentro del NAS podemos acceder a través de un smartphone de un tablet de cualquier dispositivo móvil vamos a verlo como se mencionado antes también se puede acceder a través del móvil aquí está la aplicación qvr pro client lo abro me conecto y al igual que antes aquí están las cámaras puedo elegir la cámara que yo quiera en este caso la cámara exterior aquí está desde aquí la podría mover como podéis ver puedo moverla podría haber una reproducción es decir podría haber una grabación ir para atrás y ver la grabación que yo quisiera podría haber una vista con todas las cámaras previamente la tengo que configurar no la he configurado y esta opción de aquí también es muy interesante y es que yo puedo cargar un plano de la vivienda o del local o de la nave o de donde esté ubicadas las cámaras y así poder ver cada cámara donde está ubicada y poder ver exactamente qué zona es la que está barriendo qué zona es la que está grabando la cámara y aquí tendríamos el panel de control con todos los datos volvemos a la cámara y está por ejemplo sería la del jardín el soporte de este equipo es hasta el 2029 eso es algo muy importante nos garantizamos que vamos a tener un soporte hasta 2029 por lo cual si hacemos la inversión de comprar un equipo como este sabemos que vamos a tener soporte actualizaciones y parcher de seguridad durante mucho tiempo como habéis visto el sistema de videovigilancia de QNAP es muy potente es muy versátil se pueden hacer muchísimas cosas de una manera muy rápida muy intuitiva bien sea a través de este grabador o del de dos bahías o bien sea a través de cualquiera de las dos aplicaciones QVR Elite o QVR Pro de igual las dos básicamente hacen lo mismo no os he explicado todo lo que podían hacer porque sería muy muy largo de todos modos si tienes cualquier duda podéis ir a la web de QNAP o también podéis ir a cualquier distribuidor oficial y esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye